Música Esa tristeza mía, esa pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decían Suplicante me pedías, mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te engañen Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Y la estrella que alumbrará mi camino Es por eso que sigo pagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo pagando en el mundo penando Por el amor de mi madre A todo aquel que escucha mi canto Un consejo le doy Si tienen a su madre viva Cúbranla de beso Llénela de amor Porque cuando muere Se marchita el alma Y va muriendo de a poquito el corazón Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Y la estrella que alumbrará mi camino Es por eso que vivo pagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo pagando en el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!